Mi hermano, Norbert Time. Buenas tardes, mi hermano. Gracias por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes, activando la tarde, ¿verdad? Es así. Cuéntanos, ¿cómo está la Romana? Bueno, la Romana está tan caliente como San Pedro, un sol hermoso. Hay muchas personas que no les gusta el sol. Bueno, hay un sol hermosísimo, nítido, especial para escuchar una radio como esta. Qué bueno, qué bueno. Háblanos más, ¿quién es Norbert Time? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge este ministerio? Y específicamente en los merengues. Bueno, Norbert Time es un chico de la Romana, específicamente de un sector llamado Villa Pereira Town. Allá nació Norbert Time, desde pequeños con inquietudes en la música. Y cuando llega a la iglesia, a los pies de Jesucristo, pues entonces el Señor, a través de todas las promesas que me hace, me habla acerca de este ministerio musical hermosísimo. ¿Por qué el merengue? El merengue es el ritmo de nuestro país, República Dominicana. Además, a través de él, yo ministro alegría. La palabra ministral significa servir, yo sirvo alegría. Hay muchas personas que Dios lo usa en sanidad, en otros ministerios especiales que lo da el Espíritu Santo. A mí me gusta llevándole alegría a la gente y sacándole sonrisas y esas cosas a través de nuestra música, que es el merengue. Que de hecho, en tus canciones dice alegría, como una identificación. Exacto. Yo esperé mi tiempo, me preparé muy bien, tanto en el conocimiento de la palabra de Dios, como en los conocimientos musicales. Entonces, ahora es el tiempo. Por eso, Norbert Chai. Aunque pasen 40 años, siempre Norbert Chai, porque es un tiempo eterno, ya que Cristo nos da la vida eterna con todas las cosas buenas que brinda a través de tu palabra. El tema que estamos escuchando de fondo, Traigo Gozo, es el que es más popular aquí. La gente conoce mucho ese tema. De hecho, en la marcha de la Biblia que aquí se efectuó el sábado pasado, había algunas carrozas, son camiones que iban con muchas personas y llevaban esa canción a todo volumen. Se conoce bastante aquí en San Pedro. Es una bendición, para mí es un honor entonces que San Pedro haga de esa canción suya. Esa canción surge, bueno, yo estaba buscando una canción con la cual pudiera salir mi primera producción, la cual se llama Unción, Sabor y Gozo. Y yo dije, ¿qué más que hablarle a la gente de mi vida? A través de esa canción, yo le digo a la gente quién soy, una persona siempre feliz, alegre. Bueno, me pasan mis situaciones como a todos los humanos, pero el gozo del Señor, que es un gozo inefable, inexplicable, es lo que nos sostiene. Y bueno, ahí está, ha traído gozo. Claro que sí. Hablas de que tu primera producción, o sea, que ya tiene varias. Bueno, no, es mi primera producción, estamos trabajando con la segunda, Al Pacito, pero le estamos dando más calor a esta. Es mi génesis, la gente la ha aceptado mucho. En la ciudad de La Romana, bueno, hay como tres o cuatro canciones que la gente gusta mucho de ella. Siempre, ella está Judas, que es como si fuera un testimonio o algo. Está Judas, que a la gente le gusta mucho. Bueno, está sonando ahí Judas. Sí, ahí escuche un poquito. Y también, ella, es como si fuera un testimonio, era uno de los doce que siguió a Jesús. ¿Sabes? Ahora mismo hay una línea en todo el ambiente musical, no tan solo en el cristiano, sino también en el secular, de coger ya temas que fueron pegados o interpretados por otros artistas. ¿A qué tú crees que se deba esto para que la gente ya se familiarice más con las letras o hacerlo otra versión? Fíjate, si tú te fijas, Judas, es un tema que yo lo tomo como un testimonio donde quiero darle un mensaje a la gente, de que Judas está muerto, pero su espíritu de crítica y de destruir al prójimo está vivo. Sí. Entonces, a través de ese tema, yo quiero decirle a la gente que hable de lo mejor que hay en tu prójimo. Ah, bueno, todas las cosas buenas que edifican, ¿para qué mencionar las cosas malas? Ahora bien, sí, tú tienes razón, esos temas que fueron éxitos, que ministraron a la vida, son temas que se hacen en otro ritmo, ¿por qué no? Son temas que nunca pasan a la historia, Stanislao Marino, Julia Javier, etcétera, etcétera, son temas que ministraron nuestras vidas cuando éramos niños. Y si ahora podemos hacerlo con un poquito de ritmo, ¿verdad? Para que esta nueva generación entienda y conserve estas letras tan lindas que, bueno, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Es así. Háblanos del grupo, ¿tú tienes ya una orquesta organizada o solamente grabaste y tocas con diferentes músicos? No, yo tengo mi orquesta, yo tengo mi orquesta, Dios me ha dado el privilegio de tener mi orquesta. Sí, hacemos presentaciones solo porque no siempre ando con los muchachos, pero sí tengo mi orquesta disponible para cualquier actividad que se le ofrezca a la persona. Gracias al Señor, tocamos merengue y adoramos al Señor con gozo y alegría. Amén. Amén. Y las cosas están saliendo fabulosamente como Dios lo quiere. Qué bueno, qué bueno. ¿Has tenido la oportunidad de llevar tu música a otras tierras? Bueno, hasta ahora no he salido del país, pero sí mi música. Ok, qué bien. En Panamá hay una canción que gusta mucho que se llama Subiendo Estoy. Ok. Subiendo Estoy es como una mezcla de cumbia y merengue. Ajá. Esa canción gusta mucho, gracias al Señor, tengo buenos deportes en Ecuador, Costa Rica, en Estados Unidos, específicamente en George, Percivalia. Gusta, bueno, gusta todo. Muy bien, muy bien. ¿Solamente te quedarías en ese género musical merengue o tienes pensado incursionar más adelante o fusionar con bachata, balada, salsa? En mi producción tengo una bachata, tengo una bachata que se titula La Carta, que más adelante le estaré enviando. Es una bachata bien romántica, yo soy muy romántico, lo que pasa es que, bueno, un poquito tímido con la música, me voy con el merengue, pero sí, están las puertas abiertas para fusionar porque el mundo está muy, como muy global, ¿verdad? A nivel musical no le cierro la puerta al avance y siempre me gusta hacer lo que a la gente le gusta. Primero para Dios y luego para la gente, de una forma que le pueda edificar y llevar el mensaje de Jesús. Amén. Allí en la Romana hay un grupo muy famoso y que gusta mucho aquí en Dominicana y en otras tierras, que es Revelación Maranata. ¿Qué relación tienen con ellos y qué te parece ese grupo? Bueno, mira, de hecho, la reglita principal de mis merengues es Esteban Felipe, DJ F, ex bajista de Maranata y productor musical también. Nos llevamos bien porque nos criamos prácticamente juntos y la orquesta Maranata tiene más de 20 años en el mercado, es decir, ellos son como los Johnny Ventura y nosotros somos los que vamos subiendo. De ellos hemos aprendido muchas cosas, el respeto, la organización, es una buena orquesta y nos llevamos bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Keila, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Norbert, ¿por qué tú decides ser cantante? ¿Qué te impulso a eso? Porque hay muchos cantantes que lo impulsan en la economía. Dicen, bueno, vas a comprar un disco para vender y se nos hace muy difícil contratarlos porque son muy costosos. Entonces, cuéntame tú. Bueno, desde pequeño siempre he tenido deseo de cantar. Yo cantaba rap cuando era niño. Cantaba ese género que en la iglesia no lo aceptaban, ahora están los redimidos y esas cosas. Yo cantaba rap y siempre me ha gustado cantar, siempre. Es un sueño hecho realidad, independientemente de los costos y esas cosas. Yo estoy viviendo un sueño que Dios puso en mi corazón y gracias al Señor se ha materializado. La música me encanta. Yo escucho cualquier tipo de ritmo y lo gozo. O sea, naciste con eso en la sangre. Así es, así es. A mi papá le encantaba la música. El paz del cáncer. También a mami le encantaba la música y bueno. Es herencia. Sí, se puede decir que sí. Mis hijos son locos con la música. Qué bien. Hijos, vamos a hablar de tu familia. Entonces, ¿tienes hijos? Sí, soy casado, felizmente. Tengo tres hijos. Entre ellos mi primogénito que es Norbert, que a él le quité el nombre. Tengo a Araliz en honor a su madre que se llamara Selly. Y a Ashley Noriel en honor a mis dos hijos mayores. Bueno, tengo una familia hermosísima. Dios me ha bendecido allí. ¿Qué más te puedo decir? Qué bueno, qué bueno. ¿Te gustaría que ellos tomaran también el mismo camino que tú en cuanto a la música? Bueno, Norbert Ariel estudia guitarra. Apenas tiene ocho años. Canta muy bonito. Araliz en estos días estaba dialogando con él. Bueno, y él le estaba aconsejando, manita, coge el piano. Mi sueño es que mis hijos participen conmigo en mi orquesta. Mi sueño es cantar a dúo con mis hijos. Sé que el sueño de muchos artistas es cantar con otros. Juan Viguerra, Redimido, Alejandro. Yo soy un poquito diferente. El sueño mío es que Norbert Ariel cante conmigo. Es mi sueño. Y que Araliz no toque la pieza en el piano. Qué bueno, qué bueno. Pero no descartaría tampoco, pues, tocar, hacer un featuring con otra. Por ejemplo, con Maranata. Bueno, sí, claro. Nunca he participado con Maranata. Parece mentira. También que nos llevamos. Pero sí, ¿por qué no? Sería un honor y un placer para mí. Para mí sería el honor. Qué bueno, qué bueno. Sí, Norbert, ¿por qué crees tú que la música es tan importante para nuestras vidas? Porque hay personas, perdón, que no les gusta la música. ¿Qué les diría? Mira, en el cielo nace la música. Si nos vamos al libro de Ezequiel, sabemos que Lucifer administraba a través de la música. Pero si nos vamos al libro de Crónicas, perdón, vemos cómo David es el que reorganiza la música en el tabernáculo. Más adelante, a Salomón le da continuación. A través de la música se expresan muchas cosas. El hombre fue creado para adorar. Y esa adoración se hace a través del ritmo. Muchos lo hacen con una guitarra. Otros lo hacemos con una cuida y una tambora, como lo hago yo. Es necesario. La música te hace olvidar de los problemas. Principalmente los dominicanos. Cuando la luz llega, ¡eh! Llegó la luz. ¡Eh! Llegó la luz. De hecho, también te gusta mucho eso. Esa frase sí me nació en el estudio de grabación. ¡Llegó la luz! No, Lulú. ¡Qué bien, qué bien! No, es interesante. Sabes, háblanos cómo es la romana ya en cuanto al apoyo a tu ministerio, en las radios, las iglesias. Bueno, no me puedo quejar de mi romana. La romana me quiere un paquetón. ¡Wow! Cuando salgo a la calle, la gente, No Real Time, me tienen miles de apodos. No Real Time, llevo la luz. ¡Judas! Porque se identifican. Yo me quité. Es una canción que tengo, que la voy a grabar ahora, que la hice como alternativa. Y, bueno, se pegó la canción, La Gore es del Señor. Pero la gente de la romana es cariñosa, receptiva, no solamente conmigo, sino con los artistas que allá van. Pero ahí en la romana, yo puedo decir que soy Norbertai, el niño, mi madre. Una pregunta un poquito comprometedora tengo para ti ahora. No le he realizado a ningún otro que he entrevistado, pero a raíz, no sé, me llegó ahora, a raíz de que la música cristiana está abarcando muchos sectores, ya tenemos, antes era difícil escuchar la música cristiana en los medios seculares. Ya hoy día eso es normal. Entonces, dado el caso, una, que se lleve a cabo algunas actividades, ya sea en sectores, donde quiera que sea, al aire libre, secular. Entiéndase que hay una fiesta, como llaman en el mundo, con intérpretes, orquestas, seculares, e invitaran, en el aspecto cristiano, al Norbertai. Norbert aceptaría ir a tocar en una tarima donde es una actividad secular. Tomando desde el punto que me pregunta, el aspecto cristiano, que es el término más interesante de todo lo que ha dicho, sí. Una vez me invitaron a cantar en una actividad política, y yo le dije, yo canto, pero con condiciones, no cambio mi repertorio. Mi repertorio es para Cristo. Y se supone que si me buscas es porque te interesa, ¿no? Sí, yo canto, yo acepto con mis condiciones. Mi repertorio es inmovible porque lo que tengo y lo que soy, me lo ha dado Jesús. Si tú quieres beber, si quieres bailarlo, si quieres brincar, bueno, hazlo. Pero yo voy a predicarte a Jesucristo. Realmente el mundo lo necesita. Necesita escuchar música sana, música que avive el alma, música que te llega. La música le llega al alma, no importa que te diga la música sea, pero te llega para destruirte, para amalgarte, para sacarte lágrimas, para decirte que ella te dejó, que mátate, que no te quiero, que la prefiero a ella antes que a ti. Un sinnúmero de desamores. No, yo te digo que Jesucristo vive y sana y que te ama mucho y bueno, eso es lo que llevo. Ojalá haya alguien que me invite. Sabe que muy pocos atreven a decir eso que dices por esto mismo y yo entiendo que hay que ir rompiendo ya un poco con ese esquema, aunque sería un poco difícil tratar esto, pero creo que hay que romper con esto. Entiéndase que haya, para poner un ejemplo, unas patronales. Y que se invite a un ministro cristiano al tocar, no entiendo por qué ella quiere decir que no. Oye, tú solamente debes hacer como dices, no cambiar tu repertorio, mantener tu palabra y tú no sabes qué vida tú puedes ministrar en esas actividades. Bueno, de hecho, mi música la consume muchas personas no cristianas. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo? Si no es llegar a aquellos que no tienen a Cristo. La gran comisión dice ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ese es el objetivo y sería un honor para mí decirle a la gente que Cristo vive. Si no aprende pequeño, ¿qué pensabas? ¿Alguna profesión, otra profesión que no pueda alcanzar? Bueno, siempre me ha gustado la computadora. De hecho, soy casi licenciado en sistema, solamente me falta hacer monográfico. En el ámbito profesional siempre me he preocupado por estar ahí, ¿no? Y este, mi esposa es licenciada en pedagogía, tenemos una formación bien chévere y desde pequeño siempre me ha gustado la computadora. Pero la música, lástima que en República Dominicana no exista la música como carrera en las universidades, pero a mí me apasiona la música y cuando yo te hablo de la música, te hablo de la música. Sabes, en otro programa he tenido oportunidad de hacerle un llamado a las autoridades, instituciones, inclusive empresarios, de que a raíz de la delincuencia que está azotando nuestro país, entiendo yo que si en cada pueblo hubieran más escuelas de música, hubieran menos jóvenes con machetes, armas blancas y en lugar de ellos tendrían guitarras, pianos, trompetas. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, sí, sería una buena alternativa mirándolo desde ese punto de vista. Sería una buena alternativa porque la música le llama la atención a los jóvenes y es algo bien bonito. Estudiar música es lo mejor que me ha podido pasar como estudiante. De hecho, quiero saludar a mi profesor de música todavía estudio. Y todo lo que me rodea estudia música. Mi representante Eugenio Concepción que anda conmigo acá es excelente pianista además de sonidista. Y ahí en la Romana es diferente, hay un ambiente musical extenso, cristiano y no cristiano. Tú encuentras muchos chicos con guitarra en la calle, no sé cómo está aquí San Pedro, pero si los empresarios pudieran escuchar el llamado que tú le haces sería una bendición. Sería una bendición. Eso es así. Háblanos en cuanto a las composiciones, los arreglos, quiénes son los que los realizan en este trabajo ya que tú lo has hecho. Bueno, la mayoría de mis arreglos, bueno, las letras las hago yo. Y los arreglos los hace Esteban Felipe, DJ F. Es un reconocido arreglista, es el arreglista principal de First is Young. No sé si ustedes conocen First is Young. Sí, claro. Yo te creo, mi gran señor. Bueno, Esteban Felipe, esa canción que está sonando la arregló Black Pierre. Black Pierre es Edgar Pierre, el director de Maranata. Te dije que nos llevamos bien el director musical de Maranata. Y el tema que colocaste ahorita cada día ahora por ti lo arregló Eliezer Felipe, el hermano menor del DJF. Pero todas las letras son mías, las ideas musicales las comparto con todos mis músicos. ¿Crees tú que debe existir rivalidad? Creo que es un término muy fuerte en el ambiente cristiano, pero podemos ver en una actividad de, está tocando Andy Ramírez ahora no sé por qué está. Viene Norbert detrás y dice voy a subir para arrollar y se diga que Norbert acabó con todo. No, no, realmente no. No, no debe existir aunque existe, vamos a ser sinceros. todo el mundo quiere hacer su trabajo. Pues no, no debe existir y mira que en la romana yo solamente he hecho una sola tarima con Maranata y Dios no me deja mentir. Cuando estaba, estaba Isabel Valdés solamente habían los cuatro artistas ¿verdad Eliezer? Isabel Valdés, Andy, Andy, Andy Mercedes, Maranata y Norbert Tide. En lo que cantaban ellos si ustedes hubiesen podido ver detrás de tarima cómo estaban abrazándonos, haciendo cuentos y corriendo. O sea, nos corregimos. Ey, no, ¿verdad? Y no, así no, porque soy nuevo. Y no hay rivalidad, pero sí existe la rivalidad. Ahora, cuando yo voy a tarima yo me enfoco en mi trabajo, adorar a Dios, hacer que la gente se goce y ese es mi trabajo. Cuando me apego de la tarima me enfoco en que el que está detrás de la tarima se lleve toda la gloria y toda la honra que es Jesucristo que está detrás de la cortina. Amén. Así de decirlo. Él es que merece todo. Esta pregunta sí le he hecho y la voy a repetir ahora porque me llama mucho la atención. ¿Te sientes tú con el llamado de parte de Dios? Que sí, me siento. Con el llamado a la música a administrar. Sí, hay algo que, bueno, no lo quería decir, pero el Espíritu Santo me está apoyando. Mira, realmente yo predico la palabra del Señor. yo tengo un llamado a cantante pero también a evangelista y le he estado huyendo a la médica y te lo confieso porque en este mes que pasó tuve un par de encuentros con un par de profesas que nunca me habían visto y que me lo dijeron en cara y como que Dios me jale la oreja y me diga no lo estáis, te dio una producción musical pero cuando tú tenías 15 años no fue eso lo que hablamos. Entonces sí, yo me siento con el llamado a cantar pero también a predicar y te voy a dar una primicia. Dentro de unos años no sé cuánto ustedes me van a conocer ya como un predicador. Un predicador y cuidado ese pastor. Ay, no lo dije, ay, no lo dije, ay, no lo dije, ay, no lo dije. No lo dije. Yo le dije a mi esposa y me dijo, qué papi, yo no puedo ser mis amigos hasta la vida. Ay, 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 qué profecía esa. Pero si Dios llama en la espalda. Sí, en la espalda y cambia el corazón. Moisés no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, uh, Moisés amaba eso. Que lo ponga en mi corazón porque no quiero ser asalariado. No me gusta. Quiero hacerlo con amor y cuando llegan esos momentos difíciles del pastorado, el que no es llamado al pastorado, lo demuestra. Ahí es que se sabe. Eso es así. Jesucristo nunca se quitó los clavos. En esos momentos difíciles él demostró que sigue siendo Jesucristo. Claro, y tenía la potestad para decir clavosal. Claro, es muy bueno resucitar al tercer día, pero es muy malo morir. Y sabes, te hice esa pregunta porque hay muchas personas que se ponen a intentar. Se dicen, bueno, me gusta cantar, me voy a lanzar y luego vienen los fracasos, no ven, los éxitos. todo les sale mal y comienzan a decir cuantas cosas y es porque no tienen el llamado. Entonces, ¿crees tú que necesariamente para poder llevar la música debe existir el llamado o porque yo quiero hacerlo, lo hago ya? Hasta para barrer la iglesia debe existir el llamado. Hay gente que limpia la iglesia y lo hacen tan bien y tan bonito y tan bien para todo necesitas el llamado porque no solamente cantar y predicar, hay muchas cosas que se puede hacer y esas personas que oran a las 3 de la tarde. Son personas sumamente importantes y por ello yo tengo éxito. Tú no sabes la gente que ora por nosotros que tú les caes bien y dicen Andy, señor mira Andy, ese muchacho talentoso que me ponía a gozar activándome la tarde. Oye, para todo hay que tener un llamado. Cuando tú no tienes un llamado, pues no hay éxito. No hay éxito y eres un simple asalariado y las cosas te salen mal porque te digo, ¿cuántos cantantes de merengue hay que cantan mejor que yo más afinado? Son bonitos, tienen pelo bueno, tienen el pecho así, el bien. Pero no peguen una, yo la pegué por la gracia del señor, ya. Así es. Ahí es que está el truco como decimos, la gracia. Es mejor caer en gracia. Es que la gracia venga de arriba. Claro que sí. Entonces, nada, Norbert, para contactos contigo, con quién deben hacerlo y a qué número. Bueno, 809-765-787. 809-787-787-787-7676. Ese es Eugenio Concepción, mi representante, que yo solamente me sé el número, porque vivimos hablando, estamos siempre juntos. Entonces, reitero el número, 809-787-787-7676. 787-7676. Pueden llamar a Eugenio, Andy, tú tienes mi Facebook acá. Soy una persona muy receptiva. Tratamos de tener un ministerio organizado. A veces la gente te tiene miedo. representante, y eso no. Nosotros somos receptivos, somos evangélicos, señores, somos cristianos. Es más, somos hermanos. Hablando de eso, está hablando prácticamente de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para tener a Norbertai aquí en San Pedro, por ejemplo? Hablar conmigo. Hablar conmigo. Hablar conmigo. ¿Todo es difícil a la gente? No, no, nunca hermano, porque cuando yo estaba en el banco de atrás de la iglesia, que ni oportunidad me daban, yo anhelaba cantar en una campaña, ¿y por qué ahora? No, nunca. Hay cosas así que deben ser organizadas, el sonido, porque la mitad de una buena presentación está en el sonido, la gente no entiende, no en el artista. El artista puede ser muy bueno, pero si el sonido no es bueno, entonces nosotros acomodamos a la persona y nuestro interés es llegar. Es el primer objetivo, es llegar y hacemos la cosa bien. Pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, nuestra hoja, Norbertai, estamos en YouTube, nuestro site oficial es Norbertai, oficial, eso en YouTube, y aprovecho para saludar a mi gente en YouTube, porque la estamos grabando la entrevista y ahorita la vamos a subir, así que saluda a tu gente en YouTube. a toda mi gente de Estados Unidos que somos muy queridos en Estados Unidos pronto, si Dios nos permite y Obama se decide. Nada, Norbert, tú sabes que aquí en San Pedro de Macorís tiene una radio que apoya tu ministerio, también mi persona, Keila también, entonces, esperamos tenerte en otra ocasión por acá y tu música aquí va a sonar. Bueno, la gente de San Pedro siempre ha tenido esa reputación de ser simpática, la bella Keila y me perdona, es una morena bella, es muy buena, muy buena persona, es muy simpática, acá me han tratado muy bien Andy, te lo agradezco, cuenten siempre con Norbertai para lo que quieran, yo soy de este ministerio ya y ustedes son parte de mi vida. Ok, yo quiero aconsejarte, Norbertai, a todos los cantantes, hay un consejo, siempre bueno, siempre bueno, ella es cantante también, soy adoradora, ay, adoradora, algo muy importante es que el que paga mejor es Dios, ese paga, no estoy diciendo porque también las personas muchas veces abusan, pero eso Dios lo sabe también y eso también Dios lo paga, que pasa que nosotros llevamos el mensaje de la palabra a través de la música y la palabra de Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ya ustedes saben ese versículo, entonces nosotros es un deber hacerlo y si nosotros nos dio Dios, Dios nos dio el talento para hacerlo a través de la música y del canto, pues no se lo jugamos tan difícil y hagamos el llamado. Sin comentario, me quedo con el consejito. Bien. No, Ver, tú mismo di con qué tema despedimos la entrevista. Bueno, hay un tema que me encanta muchísimo y quiero dedicarlo a ustedes para activar, ya terminar de activar la tanda. Se llama El Mambo del Profeta. Ok. Directamente desde los estudios de Cielo 104.7. Norbert Time les saluda y disfruten de este tema. Muy bien. V.A.L.